Cuando nos comprometemos a tener una mascota, nos estamos comprometiendo a cuidarla, a darle comida, agua y preocuparnos de su salud. Pero además de eso, mucha gente se olvida que las mascotas no son objetos, son seres vivos con sentimientos, y no pueden estar encerradas las 24 horas del día con una cadena, simplemente porque su dueño decidió que así sería. Solo tenemos un video y algunas fotos de esta historia, pero nos deja un gran mensaje de vida, sobre por qué nuestras mascotas se merecen libertad y no una muralla que las deje recluidas. Todo gira en torno a Harry, un tierno y esponjoso perrito que cautivó las redes sociales. Alex, su madre, comentó que cuando tenía que estar en el patio atrás de la casa, el perrito no tenía visibilidad. Prácticamente lo único que veía era una reja, algo que en primer momento no pensó que fuera tan importante, pero después de ver a su perrito solo y a veces aburrido, se dio cuenta que debía hacer algo. Se lo comentó a su padre y este hizo lo más hermoso del mundo, para que el esponjoso perrito tuviera diversión cuando lo dejaban en el patio atrás. Resulta que su padre, sin dudárselo ni un segundo, rompió la reja de atrás y le construyó un hermoso mirador, para que la mascota de su hija no se aburriera más y pudiera tener cuando quisiera una hermosa vista de la calle, tanto de los demás perros como de las personas. Alex junto a su padre no se imaginaron que su perrito disfrutaría tanto de esa vista. Según comentó Alex, ahora cada vez que su perro debe ir al patio atrás, puede pasar varios minutos hasta más de una hora sentado en la misma posición, mirando tanto a la gente como a otros animales que pasan por afuera de la casa. Las fotos de este hermoso perrito disfrutando de la vista se hicieron virales en las redes sociales, y según comentan sus dueños, este mirador le ha traído muchas alegrías a su mascota, quien varias veces al día saluda y recibe caricias de las personas que pasan por fuera, y que se asombran al ver tan adorable animalito observándolos, y no pueden resistirse a acariciarlo. Esta corta pero hermosa historia de vida nos recuerda que los perros y los animales en general no pueden pasarse la vida entre cuatro paredes. Si bien Alex los acaba a pasear bastante a menudo, el pequeño perrito necesitaba esa nueva vista que le construyó su abuelo. Espero que todos podamos reflexionar con este video, y preocuparnos más de nuestras mascotas. Estas necesitan tomar aire, y por sobre todo no deben estar aisladas del mundo exterior por mucho tiempo, ya que son animales con tanta energía que necesitan expresar esa energía y amor hacia los demás. ¿Qué opinas de esta reflexión? ¿Crees que fue una buena idea lo que hizo el padre de Alex? Dímelo en los comentarios.